Buenos días a todos. Lo primero es agradecer a la madre María Luisa, directora del colegio Arra Castro, que es la presidenta de AMPA, y a Raquel Crespo, que es la presidenta de la Asociación AMPEX, Asociación para la Prevención de la Explosión Social. Estamos aquí para presentar la vigésima cuarta jornada de la DECORO que disputará el clonismo de baloncesto frente al forzado de ira. Partido trascendente, una de las tres finales que nos quedan para lograr el objetivo, que es evitar el descenso directo. Son tres partidos muy importantes, necesitamos más que nunca el apoyo de la afición, y por eso desde aquí hacemos un llamamiento para que una vez más todos los aficionados al baloncesto nos acompañen este viernes 5 de abril a las 9 de la noche en el Pazo Doreto. Durante este partido contaremos con la presencia de la Asociación para la Prevención de la Explosión Social. Es una asociación creada en el 2008 que está desarrollando una labor para nosotros fundamental en la sociedad colapsana con el tratamiento y la prevención de la exclusión social asociados a la delincuencia como autores fundamentales de su actividad. Están con nosotros acompañándonos en el partido dando a conocer la misión que vienen realizando en estos tres años y la verdad es que nosotros estamos encantados una vez más de colaborar con ellos porque ya lo venimos haciendo en los últimos años y esperamos seguir haciendo. También aprovecharemos ese partido para hacer la presentación de la cantera en el descanso del partido los 180 niños y niñas que tenemos en nuestra cantera distribuidos en equipos benjamines tenemos cuatro equipos benjamines tres albines cuatro infantiles tres cadetes y un niño con niños de edades comprendidas entre los siete años y los dieciocho años. De los equipos de los dieciocho equipos quince equipos, perdón tenemos tres equipos femeninos y esperamos seguir aumentando esta cifra porque la verdad es que cada vez la presencia de las niñas es más importante y la verdad es que nosotros estamos encantados. También haremos un sorteo del coche el sorteo del Opel Corsa Expresio en tres puertas por gentileza del concesionario Betula Cars del grupo Care Rombao y lo hacemos en el descanso del partido. Podéis ir comprando las rifas al precio de un euro que están repartidas yo creo que prácticamente por toda la ciudad incluso en el Santo Ángel en el colegio se pueden comprar la asociación también nos está ayudando a venderlas Bueno, por mi parte simplemente dar las gracias al COP por darnos la oportunidad de poder presentar una campaña que para nosotros es muy importante ya que como bien ha dicho el presidente del equipo llevamos cinco años trabajando aquí en Orense completamente centrados en la prevención de la exclusión social vinculada a la delincuencia. Hasta ahora siempre hemos estado centrados sobre todo en la atención a personas que están privadas de libertad y a partir de ya en concreto pues ya llevamos varios meses colaborando con centros educativos y con diferentes entidades y organismos en la prevención primaria. Creemos que es muy importante concienciar a la sociedad sobre la ayuda sobre la necesidad que tenemos de potenciar este tipo de prevención no tanto cuando ya existe un problema sino tomar las riendas antes de que el problema aparezca. Para nosotros es una oportunidad muy interesante poder estar en el partido del COP ya que pues estaremos todo el equipo de APES y voluntarios y colaboradores pues dando a conocer la campaña en este partido Jugamos Todos que así se llama. Es una campaña en la que consideramos que el partido más importante de nuestra vida es la educación de nuestros hijos y bueno a partir de ahí pues daremos a conocer diferentes aspectos de la misma. El hecho de que estemos hoy aquí en este colegio está muy relacionado precisamente con este programa de prevención ya que es uno de los centros educativos más implicados con nuestra entidad a la hora de permitirnos impartir charlas tanto a alumnos como a padres. Ya en el curso pasado tuvimos ocasión de hacer una sesión para dos sesiones en concreto para padres y madres y este año ya hemos impartido dos charlas para el alumnado y tenemos pendiente una charla también para padres y bueno pues la verdad es que la implicación es fundamental para nosotros el poder contar con centros educativos que creen en nuestro trabajo y que nos permiten darlo a conocer en concreto tanto con el AMPA como con la dirección del centro educativo. Yo por mi parte poco más simplemente animar también a los orensanos y orensanas a que vayan al partido para animar al equipo porque como bien ha dicho Roberto es un partido decisivo y muy importante. Bueno por parte del AMPA del colegio pues como bien ha dicho Raquel nosotros ayudamos a colaborar con las charlas que estamos organizando bueno concretamente organizamos el año pasado dos para los padres que tuvieron bastante éxito aquí dentro del centro. este año estamos pendientes de dar otra y nosotros también bueno pues queremos apoyar al COP desde la asociación ya que también vamos a realizar una fiesta del deporte este sábado día 6 en la que ellos van a colaborar viniendo al centro porque lo que queremos es pues intentar que los los niños de este colegio pues puedan participar también que les guste que les gusta el baloncesto y bueno pues reunirnos un poquito aquí a todos con los padres un poco un ámbito de familia y ya que María Luisa nos cede las instalaciones del cole pues aprovechamos y juntamos al equipo de baloncesto y es un honor para el colegio Santo Ángel al cual represento pues el tener aquí otra vez al presidente del COP y también a la presidenta de APES que también tiene su hijo aquí también es una gran satisfacción y para nosotros porque creemos en el deporte creemos que es es lo mejor que se puede dar a los alumnos porque el deporte exige esfuerzo sacrificio unos valores que hoy día pues creemos que la sociedad no abundan entonces partiendo de esto creemos firmemente y apoyamos todas las actividades relacionadas con el deporte y como bien dijo Arba pues la asociación de padres presentó organizar una fiesta y desde la dirección pues se ayuda y se participa en todo lo que se pueda y el profesorado también está implicado en ello todos os agradecemos a vosotros que hayáis escogido este colegio para presentar este partido de baloncesto de viernes y también para la asociación de APES vale buenos días gracias a todos y gracias para la asociación Gracias.